Quiero tenerte sentada Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Tú eres la certeza que me hace vivir tranquila Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera que ilumina mi camino Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Tú eres la certeza que me hace vivir tranquila Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera que ilumina mi camino Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Y cada mi vida, tú nunca me faltes Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Y cada mi vida, tú nunca me faltes Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Tú eres la certeza que me hace vivir tranquila Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera que ilumina mi camino Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Y cada mi vida, tú nunca me faltes Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte Y cada mi vida, tú nunca me faltes Podrás afectarme todo en la vida Pero tu palabra me ilumina Porque era luz Cuando estás conmigo, siento que ese mar Siente camino, yo puedo cruzar Si vas conmigo, no me dejarás refugio mío Nunca llegas tarde, si vienen tormentas Para ahogármelo, tardando mucho en despertarte En reprender los vientos, eres mi padre Nunca llegas tarde, si vienen tormentas Para ahogármelo, tardando mucho en despertarte En reprender los vientos, eres mi padre En reprender los vientos, eres mi padre